Buenos días, hoy estamos en el corazón de la mancha en las instalaciones de nuestro concesionario Cevit en Villarrobledo. Y lógicamente ante esta exposición de máquinas os podéis imaginar que lo que vamos a describir hoy es las series de vendimiadoras que tenemos a disposición de los usuarios y de las empresas que se dedican a estos menesteres, a la recolección fundamentalmente de la uva, aunque estas máquinas, como todos los que estéis relacionados con este sector sabréis, se están empezando a utilizar en otros cultivos, no solo en la uva, como es por ejemplo el olivar, que ya está muy implantado, e incluso otros cultivos, como el almendro. Bueno, pues vamos a pasar a describir cada una de las series. Bueno, aquí tenemos la serie 9000, la gama alta, de alta capacidad en lo que se refiere a vendimia. La serie 9000 está compuesta por varios modelos, pero fundamentalmente los modelos que ponemos a disposición de los usuarios aquí en la península, en España, son dos. Tenemos el modelo 9040L, modelo más básico, más económico, pero con el cabezal de vendimia, digamos, común, en lo que se refiere a tamaño, zona estanca y características que veremos ahora delante. La 9040L es una máquina que tiene un motor de cuatro cilindros y luego ya el modelo siguiente, modelo superior de mayor potencia, es la 9060L. Una máquina que ya tiene un motor de seis cilindros y que pasaremos a ver cada una de las características. Pero fundamentalmente las cosas comunes de la serie 9000 están en lo que es el cabezal de vendimia y la capacidad que tiene es común a ambas máquinas. Pues pasaremos a describir cada una de las de los puntos de esta serie, empezando por lo que es el derrito, como es lógico. Vamos a ir. Bueno, estamos ante el cabezal de vendimia. Como veis, una vendimiadora, la estructura de cualquier vendimiadora es común. Son máquinas de las llamadas cabalgantes porque trabajan sobre cultivos, digamos, dispuestos. Desde el punto de vista agronómico, tienen que estar los cultivos dispuestos en línea. Entonces, esta máquina se la está viendo un poco la polivalencia que tiene y la capacidad que tiene ya no sólo para lo que es la recolección de uvas, sino que cualquier cultivo que agronómicamente acepte o admita la disposición en seto es susceptible de ser recolectado mediante máquinas de este tipo, cabalgantes, y que el seto entre en lo que es el cabezal de recolección y se le someta a distintas fases. La primera de ellas sería, con estos elementos que llamamos bastones, hacer pasar el seto y someterle a una sacudida enérgica, pero a la vez suave. En este caso, New Holland tiene los bastones dispuestos, como veis, con cierta curvatura, amarrados en la parte delantera y en la parte trasera, como veis, hay unas bielas que denominamos flexibles porque son de un material flexible que no tiene mantenimiento y absorbe la contracción que realiza el bastón cuando ejercita ese movimiento de sacudida al seto, o lo que es, en este caso, a la espaldera de uva. Bueno, pues en este caso estos bastones trabajan en paralelo, no comprimen, sino que trabajan en el sentido siempre complementario, agarran al seto y le someten, como digo, a una sacudida firme, pero a la vez suave, para que no aparezca el efecto látigo que pudiera aparecer si no se realiza de una manera enérgica, pero con sujección. Entonces, el objetivo de esta sacudida no es ni más ni menos que derribar el producto, la uva, en este caso, y caería a estas cestas o canguilones. Como veis, el sistema de recogida que tiene Nui-Jolan está compuesto por cestas o canguilones. A ambos lados de la máquina, es decir, este cabezal de recolección es simétrico, según el eje longitudinal, y tiene, en el lado derecho y en el lado izquierdo, dos norias compuestas por canguilones o cestas, que engranan como una cremallera en el centro, de tal modo que cuando entran lo que son las parras o las plantas que componen el viñedo, pues entran y perfectamente se adaptan y queda totalmente sellado. Y las cestas tienen la característica que avanzan a una velocidad exactamente igual que el avance de la vendimiadora, que el tractor, pero a la velocidad inversa. Entonces la velocidad relativa es cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que el tronco que entra por aquí, en esta cesta, esa misma cesta le va acompañando al tronco hasta su salida, por la parte de atrás. No hay nada de rozamiento. El rozamiento es cero. La cesta abraza al tronco y le acompaña hasta la salida. Y en ese acompañamiento que es sometido a la sacudida de los sacudidores, recoge esas cestas, la uva que desprende la parra. De tal modo que a la salida las cestas estarían con toda la uva y en la parte de atrás subirían el material, la de la izquierda y la de la derecha, a sendas tolvas, pasando antes por el sistema de limpieza que veremos. Entonces, el sistema de transporte de las vendimiadoras Nijonan es característico y exclusivo nuestro. Es un sistema muy delicado con la planta porque no tiene ningún tipo de roce. Ese roce característico que tienen los troncos de las parras después de recolectar con sistemas de escamas y sistemas de transporte por cinta, pues en estas máquinas no tendría ese efecto en ningún caso porque las cestas, como digo, no le rozan, sino que abrazan al tronco y le acompañan hasta la salida. Entonces, este sistema trata de una manera muy delicada a los troncos de las parras, pero también al producto recogido, a la uva, lo recoge y lo sube sin ningún tipo de rozamiento hacia arriba frente al otro sistema o a otros sistemas que es de cintas transportadoras a una determinada velocidad que lógicamente rozan contra las paredes y aparece más mosto, lógicamente. Entonces, estas características son exclusivas de nuestra marca y nos confieren, digamos, la capacidad o la calidad de la uva que llega a la bodega con una cantidad de mosto mínima. Bueno, pues desde este ángulo creo que se queda más o menos mostrado lo que es el sistema de sacudida y derribo y el sistema de transporte. Vamos a pasar al siguiente punto que sería la limpieza previa que hay que efectuar al material derribado antes de depositarlo en las tolvas y eso se realiza mediante unos extractores y unas cintas transportadoras que tenemos en la parte superior. Vamos allí a verlo en detalle. Estamos ahora en la parte superior del cabezal de recolección. Abajo habíamos visto el sistema que tenemos para ejercer o efectuar la sacudida o derribo del fruto, de los frutos, el sistema de cestas o canguilones que tenemos para la recogida de ese fruto derribado y estamos aquí en la parte superior donde las norias con las cestas cambian el sentido y se invierten para descargar el material recogido en la parte inferior. Entonces en este quiebro aquí caen y caen a unas cintas transportadoras que son de 70 centímetros de anchura y que cada cinta, hay una cinta en cada lado porque como digo, este cabezal es simétrico en el eje longitudinal entonces hay dos norias de cestas y dos cintas transportadoras y dos extractores de limpieza. Este es el equipo básico de limpieza que tenemos en estas máquinas. Este es el sistema básico o equipo básico que se compone de dos extractores en la parte superior combinado con estas cintas transportadoras. ¿Qué hacen las cintas transportadoras cuando el material o la uva recogida, las cestas, lo echan hacia las cintas? Estas cintas transportadoras lanzan el material hacia las tolvas, que también hay una a cada lado. Pues en ese lance, el material recogido va volando, es lanzado hacia la tolva. Pero en ese camino en el que va, digamos, en el vuelo, hacia la tolva, está ubicado el extractor. Este extractor, en ese material, cuando está en el aire volando, en ese lanzamiento que han hecho las cintas transportadoras, realiza un trabajo de succión. Entonces, el material más ligero, menos pesado, más voluminoso, es absorbido por el extractor y el material más pesado, que es el fruto, el que nos interesa, no tiene esa fuerza suficiente el extractor para absorberlo y cae a la tolva. Ese es el proceso de limpieza básico o estándar que tenemos en estas máquinas. Este sería el extractor, el conjunto del extractor con la salida del aire y en la parte inferior es donde el material es lanzado por el extremo de la cinta y durante el vuelo es extraído las impurezas, son extraídas las impurezas. Regulaciones que tiene la máquina, lógicamente, son muchas y variadas, pero una de ellas es el régimen de giro de los extractores de limpieza. Les podemos dar más fuerza de succión o menos. Las cintas transportadoras las podemos dar más velocidad para que lancen más fuerte o menos y que se adapten a las distintas variedades de uva, al distinto tamaño de grano. Y también, pues en cuestiones de ajustes que se pueden realizar desde cabina, pues es también la frecuencia o número de sacudidas por unidad de tiempo. Lo habitual, pues vienen siendo unas 450, 480 sacudidas por minuto. Pues todos esos ajustes son ajustes hidráulicos que se realizan desde la cabina para que se adapten a las distintas variedades. Pues con todo este proceso, la uva ya la tendríamos en las tolvas para proceder a la descarga al remolque. La descarga se realiza mediante un punto de giro trasero y también, pues hidráulicamente, las tolvas se vuelcan hacia atrás y vierten el contenido directamente al remolque. ¿Qué opciones tenemos en estas máquinas, en estos cabezales de recolección? Pues las opciones fundamentales se refieren a los sistemas de limpieza. Este sistema de limpieza que tenemos aquí es el básico, el estándar, con dos extractores en la parte superior. Podemos montar opcionalmente dos extractores adicionales en la parte inferior que extraerían, pues las hojas fundamentalmente, alguna pequeña cantidad de hojas. Pero la mayor eficacia la tenemos en estos extractores superiores, puesto que la combinación del material en vuelo y la succión ayuda y realiza una limpieza muy eficaz. Otra posibilidad adicional de limpieza sería la instalación de un despalillador para realizar el proceso de despalillado en campo. Entonces, de esa manera, retiraríamos los racimos y dejaríamos exclusivamente, sobre todo en las variedades que tienden a caer o a derribarse con el racimo, pues extraeríamos el racimo en el propio despalillador y llegaría a la bodega la uva ya desgranada. Y como ya tercer nivel de limpieza o limpieza más exclusiva, tendríamos el sistema OctiGRAPE. El sistema OctiGRAPE es un sistema nuevo, premiado en varias ferias, y que combina lo que es un sistema de despalillado con un sistema de cribado mediante tamices y, por último, le aplicamos una corriente de aire, pero que en este caso sería, en lugar de succión, sería por sobrepresión, es decir, un sistema de limpieza por soplado. Este sistema de soplado es regulable también y podemos aplicar más fuerza de viento o menos, de tal modo que combinando ese aire en una parrilla inclinada en la que las uvas ruedan sobre esa parrilla y esa corriente de aire que saldría por esa parrilla perforada originarían o producen un colchón de aire que permite que a las materias o a las partículas con formas irregulares se les someta a una fuerza o a un soplado que expulsaría fuera del proceso de caída hacia la tolva el material y se quedaría únicamente los granos perfectos, las uvas con forma circular o esférica perfecta. Esto nos permite también no sólo expulsar las impurezas, los peciolos, sino que también nos permite expulsar uvas que estén dañadas, uvas que tengan alguna enfermedad, botritris o que estén atacadas de los pájaros. Esto también podríamos, regulando la fuerza del viento, expulsarlas hacia afuera. Muy bien, vamos a pasar a describir el tractor en sí que maneja lo que es el cabezal de vendimia. Una vez que hemos visto el cabezal de vendimia y sus principales características, vamos a ver algún detalle del tractor que porta este cabezal. Como todos los que os dedicáis a estos menesteres sabéis, el cabezal de vendimia tiene que ir siempre a una altura próxima al suelo. Para ello, nuestros cabezales llevan unos palpadores que hacen que el tractor se regule en altura de manera automática con estos brazos telescópicos que tienen tanto en el eje trasero y eje delantero. Es decir, tienen brazos telescópicos en cada una de las ruedas. Entonces, el control de la altura siempre es automático y si se va trabajando en pendientes, pues sabéis, el seto siempre busca la verticalidad. Lógicamente, entonces, esta máquina también tiene un sistema de control de la horizontalidad en automático. Otro detalle interesante es el cabezal. Está amarrado a lo que es el tractor en un punto de pivotamiento delantero y trasero, de tal modo que el cabezal es totalmente pendular para que las pequeñas diferencias y desalineaciones entre lo que es el tractor y el seto sean absorbidas por esa pendularidad. No obstante, en cuanto pierde la verticalidad el cabezal y se sale ligeramente de lo que es la línea vertical, el conductor es informado del ángulo de inclinación del cabezal y le indica, por tanto, esa información que tiene que corregir la trayectoria a izquierdas o a derechas para que siempre vaya lo más centrado posible. ¿Más detalles interesantes que puedan resultar prácticos? Pues bueno, pues el cabezal, este tractor está concebido también para darle otras funciones y para sacarle mayor partido, lógicamente que la amortización sea en el menor tiempo posible. Para ello, el cabezal puede ser desmontado y se puede utilizar el tractor con un brazo de polivalencia opcional para hacer otras funciones, como es la prepodado, o tratamientos fitosanitarios varios. Incluso se le pueden enganchar aperos traseros. Bueno, esas son funcionalidades adicionales a lo que es la vendimia que se pueden utilizar, pues ya digo, para que la amortización sea más rápida. En cuanto a una característica importante, muy importante del tractor, es el motor. En toda la serie 9000, los motores que monta son motores NEF, fabricados por FPT, empresa filial del grupo CNH de New Holland. Entonces, estos motores son motores nuestros, muy fiables, periodos de mantenimiento muy prolongados, 600 horas en concreto, el cambio de aceite del motor. Y como características interesantes, aparte de la accesibilidad, lo más importante con lo que cuentan estos motores de cara al usuario es el sistema IMS. ¿En qué consiste ese sistema? Pues siempre mirando o como objetivo, teniendo como objetivo el consumo mínimo de combustible o el ahorro de combustible, se le ha dotado a la máquina de un sistema hidráulico sobredimensionado, por decirlo de algún modo, de tal modo que la máquina o el motor, cuando va trabajando o va realizando un trabajo de recolección en un determinado viñedo y va exigiéndole ese trabajo una potencia inferior al máximo, el propio motor, el sistema IMS, lo que hace es reducir el régimen de giro del motor sin reducir el número de sacudidas y sin reducir el régimen de giro de ninguno de los elementos del cabezal de vendimia, por el hecho de que las bombas aumentan el caudal y se puede reducir el régimen de giro del motor. De tal modo que a menos régimen del motor, el régimen del resto de elementos del cabezal de vendimia mantienen su régimen constante y como consecuencia tenemos una calidad de trabajo similar o igual, pero a un régimen del motor inferior al máximo y por tanto un mayor ahorro de combustible. Una característica muy interesante para zonas muy llanas en las que no se requiere toda la potencia que el motor es capaz de entregar y por tanto eso nos permite ahorrar combustible. Respecto al tractor, una característica muy importante para trabajar en terrenos irregulares con pendientes es la transmisión del movimiento a las ruedas. Como podéis apreciar en estas máquinas, todos los tractores, por la propia disposición que tienen, el motor a un lado, la cabina a otro, las ruedas en la parte inferior, sistema de telescópico de nivelación, necesitan una traslación mediante un sistema hidrostático. No es un sistema mecánico el que activa a las ruedas, es un sistema hidrostático. Hay una bomba hidrostática en esta posición y lleva aceite a cada uno de los motores hidrostáticos de las ruedas. Este sistema de traslación es muy práctico porque nos permite variar la velocidad de avance sin variar el régimen de giro del motor, pero tiene algunos inconvenientes. Como es, por ejemplo, cuando una rueda se queda suelta porque estamos pasando por una determinada zona irregular, pues todo el aceite se iría hacia esa rueda. Para evitar ese tipo de inconvenientes, el sistema hidrostático de todas las máquinas New Holland, todas las máquinas cabalgantes o todos los tractores cabalgantes que llevan un cabezal de vendimia, tienen el sistema anti-esquí. El sistema anti-esquí es un sistema que podríamos decir, para que se pueda visualizar mentalmente, es una especie de bloqueo de diferencial, pero respecto al aceite. Los motores hidrostáticos de las ruedas traseras tienen un control del aceite que les llega a las ruedas delanteras, de tal modo que no les deja llegar más aceite del debido a las ruedas delanteras si no giran las ruedas traseras un mínimo, de tal modo que nunca va a permitir que se vaya todo el aceite a una determinada rueda porque obliga a girar a las ruedas traseras. Este sistema es perfecto para poder afrontar pendientes muy fuertes de subida porque nunca se iría, a pesar de que se queden con poco peso en esas circunstancias, las ruedas delanteras, nunca se iría el aceite a las ruedas delanteras porque obliga este sistema anti-esquí a que las ruedas traseras sigan girando, aunque les, digamos, tengan más par en esos momentos. Entonces, pendientes de subida muy fuertes, pendientes de descenso, sitios irregulares como punetas, no hay ningún inconveniente con el sistema anti-esquí. Bueno, esta es la cabina, el puesto de conducción de una vendimiadora y para poder ver los principales detalles, bueno, la amplitud dentro de lo que es una máquina que tiene que mantener sus dimensiones constreñidas a lo que es el marco de plantación, tiene una amplitud suficiente, una amplitud grande. En cuanto al control, tenemos una cámara, una pantalla que controla dos cámaras de serie y desde esta pantalla, pues podemos poner una cámara, sobre todo de visión trasera, para poder aproximarnos al remolque o al camión o al contenedor a la hora de descargar y una segunda cámara, pues para facilitar la visión en cualquier punto que consideremos interesante. Y este, el monitor Intelliview 3 a color táctil, un monitor que nos permite visualizar todas las funciones que está realizando la máquina y todos los controles y ajustes que realizamos desde la cabina. Entonces, desde este monitor es muy intuitivo y podemos ver todos los régimen de giro, además de controlar todos los puntos críticos e interesantes, como es temperatura de aceite de motor, de sistema hidráulico, en fin, todo ese tipo de funciones. Luego aquí tenemos unos teclados que nos permiten controlar funciones adicionales, como es las cintas, el lavado, aproximación, concavidad, convexidad de los bastones. Y en la parte superior de la cabina tenemos un compartimento refrigerado, tenemos lo que es el conjunto del climatizador o aire acondicionado, espejos eléctricos, radio, bluetooth en este caso. Y, por último, el joystick para el control, el manejo del avance y retroceso de la máquina con control de crucero. Entonces, a esta máquina le programamos una velocidad y ella va a buscarla al punto en el que le ponemos la velocidad que más nos interese. Esa velocidad será la que vaya buscando siempre, una vez que hayamos dado la vuelta en el cabecero. Con estos puntos manejamos régimen máximo y régimen mínimo del motor para ubicarlo en el punto que mejor nos convenga. Y, bueno, con estos pequeños botones, igual, manejamos la velocidad de crucero que queremos programar y otra serie de pequeñas funciones. Compartimentos, tenemos compartimentos por todos lados, la columna de la dirección muy delgadita para tener máxima visibilidad. Y desde aquí, desde un puesto lateral, se tiene perfecta visibilidad de lo que es el seto y cómo va entrando al cabezal de vendimia. Con lo cual, desde aquí tenemos un control suficiente. Aparte de que la comodidad y la insonoridad de esta cabina, pues, es perfecta. Bueno, pues, esto es más o menos lo del control, el puesto de conducción y puesto de control de la serie 9000. Características adicionales que se pueden introducir teniendo la ventaja del monitor Intelliview 3, es, por ejemplo, ubicar una antena de posicionamiento GPS y con esa antena nos sacarían o nos mostraría el monitor cada una de las calles que llevamos trabajadas. Esa es una característica opcional, pero muy interesante, porque como todos sabéis, muchas veces y en muchas variedades y en muchas zonas se ha de trabajar de noche. Cuando uno está trabajando de noche, a pesar de que se tenga muy buena visibilidad, porque se tenga buena iluminación, no es lo mismo que trabajar de día. Entonces, un marcaje de las calles trabajadas y no trabajadas nos ayuda bastante a la hora de trabajar durante la noche. Pues ese opcional se ve reflejado en el propio monitor perfectamente. Bueno, pues, hasta aquí la descripción de la serie 9000. Como detalles genéricos de lo que es la serie 9000, pues podéis ver la construcción que tiene esta máquina, este tractor, lo que es el chasis, tanto del cabezal de vendimia como del tractor, pues tienen una robustez que es necesaria para este tipo de trabajos en el que está constantemente ejerciendo sacudidas sobre el seto. Pues eso, para evitar fatiga sobre el material, se hace falta una construcción robusta. Estas máquinas cumplen ese requisito sobradamente. Y, bueno, el tractor, veis el puente delantero, tiene un radio de giro de 90 grados. Además, que tiene una ayuda en cabina para girar aún más cerrado. No tiene voladizo por detrás, de tal modo que en cuanto salimos del seto o de la espaldera podemos realizar un giro completo. Tenemos sistemas y tecnologías, como el que he citado antes del seguimiento de las calles realizadas, tenemos sistemas que controlan la calidad del viñedo. Por ejemplo, si necesitamos discriminar o diferenciar por calidad de uva una determinada plantación, también con un seguimiento GPS y marcando previamente las zonas en las que puede haber una enfermedad, en la que puede tener una calidad u otra, tenemos el sistema Enocontrol, que nos permite llenar las tolvas de manera diferencial, por calidad, es decir, el sistema GPS vería por qué zona va pasando la máquina y enviaría la uva hacia un lado, hacia una tolva o hacia otra, para tener dos calidades diferenciadas de cara a entregar en la bodega. New Holland, en este segmento, en este sector de la recolección de la uva, pues está en la tecnología punta y estamos constantemente desarrollando cosas nuevas para atender a la demanda del sector. Pues esto es todo de lo que es la serie 9000.